La profesión de barbería es algo muy respetado a nivel mundial y lastimosamente aquí en Colombia no lo respetaban hasta hace algunos años. Como nosotros decimos a ellos, ellos tienen una profesión igual de importante que un médico, un odontólogo, un psicólogo, porque realmente un barbero no se dedica solamente a cortar cabello o a arreglar una barba. Un barbero se vuelve amigo del cliente, conoce su familia, sus problemas, su trabajo, entonces pasa a ser como un colega o un amigo de la persona que está atendiendo. Por eso es que en este caso a la gente le gusta venir tanto a Barbarroja, porque nosotros decimos que no tenemos clientes sino amigos. Cuando los clientes empezaron a llegar a Barbarroja se dieron cuenta que era un espacio totalmente diferente, incluso muchas personas decían, no, es que yo no me siento en Medellín, yo no me siento en Colombia, esto parece una barbería de Europa, algo fuera pues de este mundo, por así decirlo. Entonces a la gente le empezó a gustar mucho ese concepto de poder venir, tomarse un trago, relajarse y ya se volvió como una rutina para ellos. Nosotros tenemos clientes que desde que abrimos vienen cada ocho días y continúan haciéndolo porque se sienten muy bien. Entonces desde que ingresa a la barbería, llega al bar, se toma una cerveza, un coctel, un trago, acá pues se le presta, se le escucha, se le atiende excelente, luego pasa pues como el servicio de barbería donde los barberos también son excelentes. Entonces es como un conjunto y una sinergia de, digamos de excelente atención tanto en el bar como en la barbería. Ya la gente empezó a darle como un valor agregado a la profesión, en la que hay un respeto de por medio por el cliente con el tema de la puntualidad, del aseo, de los productos. Y yo digo que se creó una tendencia tan importante que hoy en día las barberías se volvieron a posicionar y no se van a mover porque ya los hombres retornaron a las barberías y salieron de las pelujerías. La barbería como tal me llamó mucho la atención por la propuesta primero visual que tiene porque es un cuento diferente. Yo generalmente no era un tipo de ir a barberías. Me parecían como sitios muy agresivos de alguna manera y no me sentía muy cómodo. Y el cuento del bar es algo que tampoco lo había vivido. Entonces llegar aquí temprano, tener la oportunidad de tomarse algo y relajarse, es como tener ese espacio que uno generalmente no tiene durante las semanas, simplemente para uno olvidarse de muchas cosas y prepararse como para este momento que es de autocuidado un poco también, de pasarla bien un momentico y dejarse atender bien. ¡Gracias por ver el video!